Muy buenas a todos, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Ombligo de semana ya, Cristian, ya ombligo de semana, ese es el miércoles, así que muchas gracias por acompañarnos. Mañana después del ombligo de semana sigue, las rodillas. Las rodillas, las rodillas. ¿Qué es el picote? Pues porque Cristian, Cristian, son las 8 de la mañana, tampoco te pasas, ¿no? Bueno, oigan, buenos días a todos, menos al desgraciado que le clavó unas tijeras a un perro en el ojo. Ayer se volvió tendencia en redes sociales unas tijeras de pollo en el ojo, en un perro criollo, en el poblado de San Miguel, Salcoltán, en el municipio de Nextlalpan, allá en el Estado de México. Saludos al Estado de México. Ya los de una asociación interpusieron una denuncia, Cristian, contra el hombre identificado como Cándido, propietario de una farmacia en esta comunidad y también de una papelería en la zona, tiene un historial de crueldad hacia los animales que las autoridades ignoraron, ¿no? Ya, qué raro, ¿no? Que las autoridades hayan hecho, deja, ¿no? Y que no haya habido una reacción para prevenir esta crueldad ahora para un perro. Si usted sabe más de actos acerca de este miserable, que conozca alguno, por favor, denúncielo. Saludo a quienes nos están viendo en Nextlalpan. Para que haya castigo y que no haya impunidad, esta crueldad no puede quedar así, no podemos quedarnos así. Y, perdón, yo sé que estos temas nadie los quiere ver por la mañana en televisión. O sea, nadie quiere andar sabiendo cómo se maltratan a los perros. Pero ¿para qué son los espacios informativos, Cristian? Si no para informar de la crueldad, en este caso, contra los que no se pueden defender. ¿No? Y para documentar las atrocidades de un criminal con unas tijeras de pollo en la mano, ¿no? Y a ver si ya vamos haciendo algo y no nos quedamos solamente con... ¡De verdad! De verdad, ¿no? Para ya no estar poniendo estas historias en televisión. Pero bueno, el perro recibió los primeros auxilios en una veterinaria debido a la intervención de los vecinos, que fue rápida. Lo agarraron, rescataron al perrito, pobrecito, perrito ahí con las tijeras clavadas. Lo llevaron a una veterinaria. Sin embargo, dijeron que necesitaba estudios, necesitaba cuidados especiales y tuvo que ser trasladado a otra veterinaria en la Ciudad de México. Es un perrito viejito. No sabemos si va a sobrevivir. Ojalá y el responsable reciba el castigo que se merece. Así que, amigos de Nexlalpan, denuncien, ¿no? Denuncien. Ahora, la buena noticia. Cristian, ¿estás preocupado por los gatitos de Palacio Nacional, no? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con los gatitos de Palacio Nacional? Cristian no podía dormir. Bueno, ¿no serán desalojados los gatitos, Walvin? No van a ser desalojados. Descansen. Miren nada más. ¿Eh? ¿Hay orden de desalojo? No hay orden de desalojo. Este, los habían, los, les habían embargado las croquetas. Se las regresaron. No va a haber orden de desalojo. Sí se van a quedar en Palacio Nacional para alimentarse. Así lo confirmó. No la Semarnat. No lo confirmó así. Este, a ver, ¿qué dependencia tú crees que tendría que confirmar? Pues la vocería de presidencia. No, lo confirmó la Secretaría de Hacienda. Digo, a ver, la Secretaría de Hacienda tiene su oficina ahí, el secretario de Hacienda tiene su oficina de allá. Pero, ¿qué tiene que andar la Secretaría de Hacienda informando estas cosas, Walvin? ¿No? O sea, o qué, digo, igual y porque las croquetas las pagan con nuestros impuestos. Vete tú a saber. O los gatitos deducen impuestos, deducen croquetas. Pero, ¿qué tiene que andar haciendo la Secretaría de Hacienda informando esto? Niño, ¿tú qué sabes de atribuciones de dependencias federales? ¿Tú qué sabes de...? No, o sea, ¿qué tiene que estar haciendo la Secretaría de Hacienda informando estas cosas? Bueno, algunos gatitos, porque ya ves que se preguntaron, Cristian, ¿dónde están los 19 gatitos y por qué desaparecieron en la noche? Todos estaban de que si ya los habían hecho tamal, que si no, que si ya los hicieron cuerda de piano, que si suadero, no, una serie de mitos y realidades acerca de los gatitos de Palacio Nacional. Algunos, y ahora por lo que sabemos, por los tuits que dio a conocer la Secretaría de Hacienda, algunos estuvieron bajo observación en la Facultad de Veterinaria e Isotecnia en la UNAM, ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto, de las mejores calificadas en América Latina, ahí junto con la de Buenos Aires, un aplauso para la UNAM. Oigan, qué orgullo la UNAM, muchas felicidades, muchas felicidades de las mejores universidades junto con la Universidad de Buenos Aires en toda América Latina. Qué orgullo, ¿no? Y tú quitándole el presupuesto, Waldín, ¿no te da vergüenza? Estoy un loco. ¿No? Tú pagándole poco a los profesores, a los académicos, a los investigadores y ve los resultados que da la UNAM, ¿no te da vergüenza? Es en Oaxaca. Es en Oaxaca, dice. Bueno, pero el asunto es que los gatitos se los llevaron a la Facultad de Veterinaria y Isotecnia, allá en la UNAM, porque nadie, fíjense, nadie dejó los expedientes de los gatitos. Ay, sí, nadie hace nada, no, nadie dejó los expedientes de los gatitos. Putro, dicen, ya ven que se armó en redes sociales el escándalo de los gatos. No, que si se los quieren llevar, ¿por qué eso? No, no los prometieron en campaña, basta ya, hashtag nos faltan 19, ¿no? Piensen en los gatos, ustedes como quieran, malditos gatos, pero ¿quién se va a comer a las ratas de dos patas? O sea, había un, hay un escándalo, ¿no? Dicen, no, 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 a ver, tranquilo, se los llevaron a la UNAM para revisarlos, porque no, no habían dejado los expedientes. ¿Qué, dónde me quedé, dónde me quedé, por favor, dónde me quedé, no habían dejado los expedientes. Entonces, de repente revisaron, no habían dejado los expedientes. Pero eran capaces de que si alguien me los compra, llévate, Enrique, tráete los gatos, ¿no? No, tráete los gatos. Y los gatos, ahí a ver dónde los vendemos para pagar y defendernos, por si nos denuncian en el mes siguiente. Pues, de repente les vamos a contar cómo están las cosas, que ahorita ya alcanzaron, Enrique Peña Nieto con lo del asunto de Pemex, investigaciones allá en Estados Unidos, fíjate, en Estados Unidos, niño. No. ¿No te da vergüenza? Sí. Fíjate, lo que no haces aquí, niño, lo tiene que hacer el niño gringo de allá. Perdón. Ya se te está haciendo una costumbre, ¿verdad? Sí. Te pasas, niño. Pero bueno, el caso es que no dejaron los expedientes de los gatos, Tavo. Ahí están todos buscando, ahí está la Secretaría de Hacienda buscando entre declaraciones mensuales, buscando entre el anual, ¿no? Entre el anual de Walden, revisando el expediente de Cristian. Oye, los expedientes de los gatos. Ay, no sé, y ahí andan todos buscando los expedientes de los gatos. Pues tuvieron que armar nuevos expedientes de los gatos. Los bautizaron nuevo, ¿no? Un gatito ahora se va a llamar Noroña. Y así varios. O sea, les tuvieron que poner un nombre, les pusieron que poner un nombre, pues ahora sí, pues para no ponerle gato uno, gato dos, gato tres, pues le tuvieron que poner a un gatito Cuauhtémoc, el Cuauhtémoc, uno se llama Cuauhtémoc, y así varios, ¿no? No, este... En fin, el caso es que, Walden, estuviste allá ayudando, ¿no? Sí, claro. Vienes todo rasguñado, este... ¿O con quién te fuiste, Walden? Pues digo, igual... Es por otra cosa, ¿verdad? Yo dije, Walden fue a ayudar a regresar a los gatos allá al Palacio Nacional. Pero bueno, no se llevaron a los gatos porque nadie se los hubiera comprado, les decía. El caso es que los gatos se quedan y hasta de eso hubo show. O sea, es que ya la 4T tiene una magia para hacer show de lo que sea. Y armaron un documental tierno, un Discovery 4T. Te lo juro, niño. Yo estaba viendo la cuenta de Twitter de Hacienda que yo decía, en primer lugar, ¿qué tiene que andar Hacienda explicándolo de los gatos? En primer lugar. Dos, andar produciendo videos tipo Discovery 4T, porque antes era Región 4, ¿no? Es 4T, que es lo mismo, ¿no? Un documental precioso, hermoso, sentido de su regreso al Palacio Nacional. Miren, la música no se la pusimos nosotros, ustedes van a creer. Ay, seguro lo pusieron los payasos de Pisa y Corren. No, se los juro que esta música ya la traía el video. Miren y lloren de emoción con nosotros. Miren y lloren de emoción con nosotros. Miren y lloren de emoción con nosotros. No los mataron ni los cocinaron. No, si desaparecieron por una noche es porque revisaron a quienes tenían heridas, porque decían unos que tenían heridas. Y, ojo, aquí es donde viene, aquí es donde la marrana torce el rabo. A otros los esterilizaron. Así que aguas, Waldin, no te vas a quedar dormido, no te vas a quedar dormido, no, porque un día el que se queda dormido en cualquier cantina ya después regresa esterilizado, ¿no? Porque, miren, las benditas redes sociales condenaron el hecho de deshacernos de los gatitos, ¿no? Este, pero, bueno, como quiera dijeron, a ver, les vamos a cumplir, no nos vamos a deshacer de los gatitos, no se van, pero eso sí, todos esterilizados. Nada de que, ay, pues ya, aquella ya tuvo cinco, no. No, recorte en cultura, recorte en la CONADE, recorte en Hacienda, recorte en los estados, recorte, recorte en los gatitos. No, en los gatitos. Y, y, este, y así, ni un gato más. No queremos, ¿quién habrá dicho eso, Waldin? Yo tengo una duda, ¿quién habrá dicho eso? Los nuevos, los nuevos, los nuevos inquilinos del palacio, ¿no? Y ayer dijeron, fíjate, solo esterilizamos algunos. Porque, pues, los otros ya estaban esterilizados. Hazme el favor, ¿no? ¿No? Que se queden, pero que no se reproduzcan. Por cierto, a ver, fíjense nada más este gatito. Vean la cara de ese gatito. O sea, esa, la cara de ese gatito que liberan, ¿no? Me llamó la atención al final del video, esa carita. ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde nos llevan? Ah, ¿de dónde nos traen? ¿Quién me drogó? ¿Qué, qué nos hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué no siento mis... Ah, 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 ¿por qué no siento? Es la cara de alguien que esterilizaron, ¿no? Nada más después de... O sea, los cuatro transformaron al gatito, ¿no? Los cuatro transformaron. Ahora ya se llamaba Demoste, ¿no? Entonces ya le dicen Citlali. Le dicen Citlali, Citlali, ¿no? En fin. Aunque dicen que eran 19, no 9, porque nada más regresaron 9. Y ya te digo, nos faltan 10. Todos diciendo, oye, los 10. Bueno, bueno, igual hay que contarlos bien y si son los 19. Por cierto, cambiando de tema, apenas ayer sucedió algo que no me explicó cómo pasaba en este país. Y cómo no, no habíamos tomado una decisión al respecto antes. Resulta ser, yo no sé si sabían, señora, señora, ahí en su casa, pero en la Cámara de Diputados era un gastadero de luz. ¿Un gastadero de luz? ¿Tú cuánto pagas de luz? ¿Eh? ¿No tenían ahorradores? ¿No tenían ahorradores? ¿Pregunta el niño? No sé, niño, pues no me preguntes a mí. Pues yo llegué con los diputados, ¿no? En la conferencia mañanera, el niño. Disculpe, presidente, una duda. ¿En la Cámara de Diputados no tenían ahorradores? ¿No había ahorradores? No digo, porque estoy chequeando el recibo. Es una muy buena pregunta. ¿Cuánto pagas de luz? 300 pesos. ¿Sí la pagas? ¿O tienes diablos? ¿Tú, Cristian? 500 pesos. ¿Al bimestre, no? Es bimestral el recibo de luz. ¿Alguien paga más de 500? ¿El Mijares, el Sorado del Amor? ¿Cuánto paga? No, pero no es por casa, mi hija. ¿Y cómo paga la de tres casas? No, la principal. ¿Cuánto pagas en la principal? No se acumula. ¿O te lo cobran junto las tres? Ya le llegan, ya llegan. Casa grande, casa chica. Ya ha estado misileado el pago. Ya ha estado misileado. ¿Cuánto pagas? 800. 800. Pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? No tengo diablos. No tengo diablos. Yo tampoco. Y pago menos. Waldin, tú sí tienes diablos. Este, Tavo. Tavo sacó ahorita ahí. Mira, fueron 723 con 48. Ya te llegó el recibo. Fíjate, 723. Pues, ayer, la Secretaría General de la Cámara de Diputados instruyó a las áreas administrativas a que se use al mínimo la energía eléctrica en Palacio Legislativo de San Lázaro porque pagaban, fíjate, niño, en 2012. Nada más 2012. Aquí pagando 700 pesos, tronándonos los dedos con 800 pesos, ¿no? Así de que ya se venció la luz, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer con el internet, no? Y todos aquí cooperándonos para ayudar a pagar que la casa uno del Mijares, que la dos. Otro, ¿tú cuánto? Tú no pagas, tú no pagas luz. 2012. ¿Pagamos en el 2012? 2012, 22 millones de pesos al año. Hay días que no los gano. Hay días que no los gana el niño. 22 millones de pesos al año, señora y señor. ¿Para qué se retorza, no? Digo, hoy lo estoy molestando muchísimo con lo del perrito ahí en Extlalpan y ahorita aquí con lo de los perritos, este... Pero gatitos. No, no, hablo de los diputados. De los diputados. Ha sido un monólogo interespecie, ¿no? Ha sido un monólogo interespecie. Pero bueno, 22 millones de pesos al año por el servicio de energía eléctrica. ¿No? O sea, haz cuentas. A ver, niño, 22 millones de pesos entre 12. O sea, al mes, ¿cuánto es? No, más bien al bimestre, más fácil. Entre 6. Entre 6. A3. 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 La respuesta del niño. A3. 3 millones 666 mil al bimestre. De pesos. Reacciona, Guadín. 3 millones. Pagabas 3 millones. ¿Qué pagamos entre todos? Pues entre todos, mano. No, pero, oye, tenemos que pagar, ayudar a completar el de Mijares. Pagar el tuyo, pagar el mío. Y tú me vas a pagar el de los diputados. 3 millones 666 mil pesos. Como si trabajaran. Al mes. Oigan, ¿no? Perdón. Y por cierto, 3 millones 666 mil pesos que pagaba usted. Que pagaba usted. Que pagaba usted. Y que pagaba, por supuesto, el potro. Claro. Todos. Lo pagábamos nosotros. Lo pagábamos nosotros. Ahora, pues, ya dijeron, no, pues, ya no los manchemos, ¿no? Ya. Y entonces, ahorita ya pagan la luz y a oscuras. Bueno, muchas cosas se hacen en San Lázaro a oscuras, ¿no? Digo, finalmente es una metáfora de lo que en realidad han hecho durante décadas. Las cosas a oscuras, en lo oscurito. Pues, ahora lo van a hacer sin la luz. A ver cuánto termina de ahorro. Porque luego el caldo sale más caro que las albóndigas, ¿no? Y luego estaremos revisando en el 2021 el gasto de 2019, ¿no? 344 millones de pesos en focos ahorradores, ¿no? Y salió peor el maldito asunto. Hablando de congresos, el de Sinaloa. Saludos a Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos. El de Sinaloa es el ejemplo de cómo las... Hoy vamos a hablar con el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Le vamos a preguntar este asunto porque este asunto fue determinante en los últimos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el matrimonio igualitario, Cristian. ¿Qué tanto hemos documentado acá y del que tanto hemos hablado? Bueno, pues Sinaloa es el ejemplo de cómo las cosas siempre se pueden poner peor. Con 20 votos en contra, en contra y 18 a favor, los legisladores no aprobaron el dictamen que reforma los artículos 40 y 165 de Código Familiar del Estado que permite el matrimonio igualitario. Votaron en contra. No lo aprobaron en el Congreso de Sinaloa. Es decir, las parejas del mismo sexo no van a tener el respaldo del Estado, no tendrán el reconocimiento por parte de las instituciones del Estado mexicano, simple y sencillamente porque los diputados, 20 diputados en el Congreso de Sinaloa, dijeron él, aquí no. ¿Se imaginan? ¿Qué van a decir en 20 años los niños de ahora? Piensen en las charlas que van a tener los niños de ahora, las conversaciones que van a tener los niños de ahora. ¿Van a abrir un periódico? Fíjate. ¿Qué día es hoy? 19 de junio, Manolo. No te asustes. No te asustes, señora. No está para saberlo, pero vean la penumbra, Manolo. Digo, ¿qué día es hoy? 19 de junio, ya más 19 de junio. Fíjense, van a abrir el periódico del 19 de junio, ¿no? El periódico, cualquier periódico del 19 de junio del 2019 y los niños dentro de 20, 25 años, cuando tengas tú 30 años, niño, van a decir... No manches, mira, en 2019 en Sinaloa no era normal el matrimonio gay. No manches, apenas votaban por el matrimonio igualitario y votaron en contra. O sea, no era normal el matrimonio igualitario. Y sí era normal que los hombres estuvieran casados con mujeres mientras se acostaban con sus amantes homosexuales. No manches. En 2019, mira, creían que el matrimonio era un derecho para algunos, ¿no? Es una garantía para algunos, ¿no? No creían, fíjate, 2019, no creían en el matrimonio igualitario y sí creían en el mal de ojo. Fíjate, 2019, Pepito. No, 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 no. No creemos en que deba existir el matrimonio igualitario, pero no me pases el salero de mano en mano, no me vayas a pasar tu mala suerte. 2019, qué maldita vergüenza, ¿no? Entre esos votos en contra del matrimonio igualitario hubo varios, adivinen de qué partido progresista, de qué partido defensor de los derechos de las minorías, adivinen quién votó en contra perteneciendo a un partido que prometió una transformación. Que dijo que todo sería diferente si gana. Está difícil, ¿verdad, niño? Piénsalo, concéntrate. ¿Qué partido te ha dicho? Nosotros vamos a hacer las cosas diferentes y ahora sí se acabó, las minorías van a tener los derechos. Ah, sí. PRI, Movimiento Ciudadano, PAN, PRD. Morena, Morena, Morena. Avísenle, fíjense, cuatro votos de diputados de Morena por lo menos son los que hicieron la diferencia. Bueno, fueron 20 contra 18, pero pues los diputados de Morena, avísenle a los diputados de Morena allá en el Congreso de Sinaloa que votaron contra el matrimonio igualitario, que el partido tiene una Secretaría de Diversidad Sexual y una comisión de lo mismo en el Congreso Federal, ¿no? Que se pasaron por el arco del triunfo, que se pasaron por lo que le quitaron al gato de Móstenes, del Palacio Nacional, ¿no? El mismo arco de de Móstenes y el mismo arco de los diputados de Sinaloa, el mismo arco de Oribe Peralta por donde se pasan sus críticas por irse a las chivas. Ahí, Manuel, ahí, Gualdín. En fin, esta mañana, esta mañana arrancamos de PC, estará con nosotros el ministro en retiro José Ramón Cosío y antes de eso, dos escándalos, dos escándalos, dos con los que amanecimos esta mañana de 19 de junio del 2019. No hay nada que esconder, el que nada debe, nada debe. Me ha pegado la normativa. Empezamos con el primer escándalo. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado en los Estados Unidos de América por un presunto soborno cometido en 2015 en petróleos mexicanos. El exmandatario federal habría autorizado que la petrolera comprara la empresa privada Fertinal, pero a un sobreprecio que causó daño a las finanzas de petróleos mexicanos. El nombre del expresidente Enrique Peña Nieto se menciona en la documentación que tienen las autoridades estadounidenses y que apunta a su aprobación a cambio de sobornos para que el exdirector de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares, que no lo sacas tampoco en un día, niña, por la empresa de fertilizantes. Escandalazo en los Estados Unidos de América. Esa información la entregó alguien que sabía, un informante, como lo tienen identificado allá, al Departamento de Justicia de la Unión Americana y a la Comisión de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos de América. Previo a la compra, la consultora PricewaterhouseCoopers, así como la Auditoría Superior de la Federación, habrían informado que Fertinal estaba en quiebra. Fíjate, sabían que estaba en quiebra Fertinal. Sabían que no daban un peso. La historia de quién, del niño, cuando llegó acá. Nadie daba un peso. Aún así lo compraron. Aún así compraron Fertinal. La empresa tenía una deuda, fíjate, Cristian, tú, en tus cinco sentidos, Cristian, en los que estás pocos días. Te dicen, a ver, te quiero comprar, te quiero vender, una empresa de fertilizantes en quiebra. Es más, que tiene una deuda bancaria de 264 millones de dólares. Dólares. ¿Qué dices, Cristian? Ahora sí que ni en dos sentidos dicen, ni regalada, Dante, ¿no? Ni regalada. Bueno, además, ¿sabes cuánto tenía en el banco la empresa de fertilizantes? ¿Cuánto? En efectivo. 12 mil dólares. Y la compraron. La compraron. Y según esta investigación, una compra que realizó el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, bajo las órdenes de, a sus órdenes jefe, el expresidente Enrique Peña Nieto, que reapareció en redes sociales ayer para hablar sobre esta presunta investigación en su contra, a través de su cuenta de Twitter, rechazó y catalogó como falsas, de toda falsedad, las imputaciones que han sido atribuidas en su contra por un supuesto informante anónimo. Dijo que no es la primera vez que pretende inculparlo de cosas que no cometió, ¿no? No es la primera vez, ¿eh? Ya no es la primera vez, ya le llevo la cuenta. Son ya 747 veces que me están acusando de cosas que no cometió, imagínate. Ya no lo molesten. Ya no lo molesten. Dice, dice, de mala fe. ¿Hay inculpaciones de buena fe? En fin. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el asunto, dijo que Estados Unidos no ha notificado a México sobre la investigación que realiza contra el exmandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, por este soborno en la compra-venta de una empresa de fertilizantes. Miren. No es que incumplimos con el compromiso de no llevar a cabo ninguna acción judicial, es que esto ya estaba en proceso. Son denuncias que ya se habían presentado y si nosotros nos quedábamos callados, pues íbamos a ser cómplices. Y ahora metieron a otro personaje en esta ecuación, el exsecretario de Energía en la administración de Enrique Peña Nieto, Pedro Joaquín Codwell. También es investigado por la Fiscalía General de la República a partir de una denuncia que presentó la apoderada legal de petróleos mexicanos por la compra a un precio superior de la planta Fertinal en 2015. También es investigado el Consejo de Administración de Pemex y el exdirector de petróleos mexicanos, como ya sabemos, Emilio Lozoya Austin. A principios de este mes, Codwell pidió a la dependencia que cabeza, por supuesto, Alejandro Gertz Manero, que si tenían algo con él que lo citaran, que lo hablaran y dijeran oye, pues cítenme para que yo les informe sobre las indagatorias en las cuales estoy involucrado o ustedes me digan cuáles son las indagatorias o de qué se me acusa. Y hoy, pues ya claramente se está mediatizando la acusación. La titular, en el otro escándalo, porque hay dos por uno esta mañana, mi querido Cristian, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, gana más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, bueno, la exvelocista ordenó una reducción en becas, atletas, con posibilidades de medallas en los Juegos Panamericanos. Aquí lo contamos, ¿se acuerdan? Bueno, bajándole a un lado, descobijando a uno, descobijando las patas de alguien, pues para presuntamente ganar más que el presidente. Datos obtenidos por el Instituto de Transparencia confirmaron que la titular de la CONADE no ha sufrido recorte al presupuesto por parte de ella misma también, ¿no? Que es la que, en buena medida, pues va al cajero a sacar la lana, ¿no? Todavía dijeron, no, pues se regresa a la tesorería, ¿no? Nadie puede ganar más que el presidente. Ajustado a la nueva ley de prestaciones, López Obrador recibe un salario de 108 mil 476 pesos mensuales. Ese es el salario del presidente de México, sin impuestos. En contraste, Ana Gabriela Guevara actualizó el 15 de mayo su situación patrimonial, en la que estableció una cifra de 119 mil 722 pesos mensuales netos, es decir, 11 mil 249 pesos más que el presidente López Obrador. Por si eso fuera poco, Ana Gabriela Guevara tiene más problemas. Tres empresas son utilizadas para triangular recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes, acampamentos y competencias. Esto se da a conocer como parte de una investigación que señala que las federaciones deportivas solicitan del dinero a la cona de días antes del evento deportivo y así eluden la revisión del presupuesto solicitado, por lo que fuerzan a que las empresas financien los viajes y las cantidades que son rebolsadas. Cholada. Un círculo perfecto. Los responsables de revisar los presupuestos de las federaciones son los metódolos, especialistas que tienen la facultad de revisar los presupuestos y el buen uso de los recursos públicos. Sin embargo, pues Ana Gabriela Guevara dijo, no, pues desaparecen. Bye, se van como los gatitos de Palacio Nacional. Llévenselos de acá porque dijo que impedían el diálogo entre los atletas y la federación. Justamente por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, en el fideicomiso del Fondo para el Deporte y el Alto Rendimiento, el presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de la Función Pública, una auditoría a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, una auditoría contra Ana Gabriela Guevara. Yo voy a pedirle a la secretaria de la Función Pública que actúe de inmediato y que demos a conocer el resultado de la investigación aquí mismo. Esto es muy importante, todo lo que tenga que ver con corrupción, denunciarlo, aún cuando pueda exagerarse. Después de estas declaraciones, Ana Gabriela Guevara dijo el periódico El Imparcial ahí en el Mocillo, Sonora, que está muy tranquila. No hay nada que esconder, como bien dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Estoy tranquila, si quieren venir a revisar, pues que lo revise. Como lo puse en mi Twitter, me he apegado a la normativa, al reglamento y a la ley, y pues es único que se ha hecho. Al menos cinco atletas de alto rendimiento, ventilaron en redes sociales que fueron afectados por los recortes y que, por cierto, fueron calificados por Guevara como berrinchudos. Ellos sostienen que fueron reducidas sus becas a cinco mil pesos, Cristiano. ¿Qué haces? Es más, de cinco mil a dos mil pesos. Ni para pagar cuatro meses de luz de las casas de Mijares. Mira. Nabor Castillo, Judo. Consiguió medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, en la categoría de hasta 60 kilos. Se quejó de la reducción de beca en Twitter y señaló que ahora recibía menos apoyo que los ninis. Edson Gómez, triatlón. Ha participado en varias competencias internacionales, entre ellas campeonatos panamericanos. Cuando Castillo publicó su queja en Twitter, éste comentó que estaba padeciendo en la misma situación. Arely Hernández, esgrima. Múltiple medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, además ganadora de las preseas de bronzer panamericanos en Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Sostuvo en un comunicado que asistió a las instalaciones de Conade para buscar una explicación de la reducción en su beca. Christopher Tronco, natación. Campeón de los Juegos Panamericanos en Toronto 2015 en 50 metros libres, denunció que su beca disminuyó de 6 mil pesos a 2 mil mensuales. Pidió una explicación a la Conade, pues mencionó que no era posible que teniendo un récord mundial, le hayan recortado su beca. Sergio Guzmán, clavados. Constante competidor de las series mundiales de clavados de altura. Ventiló que también sufrió la reducción de su apoyo económico por parte de la Conade. Dijo que tiene una esposa que depende de él. Cambio de tema esta mañana de Pisa y Corre. Estoy encantado de volver a mi segundo hogar. Es mi segundo hogar. En muchos casos, creo que podría decir que es mi primer hogar. ¿Quieres saber? Es el gran estado de Florida. Muy histórico. Porque exactamente cuatro años atrás, esta semana, anuncié mi campaña por presidente de los Estados Unidos. Es el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que lanzó ayer en Florida su campaña para reelegirse como presidente de los Estados Unidos de siempre en las próximas elecciones. En el 2020, aseguró que quiere mantener la grandeza de la Unión Americana en medio de la crisis migratoria con un México que parece ser ahora su aliado y no el enemigo a vencer. aseguró que los problemas en la frontera con nuestro país se están atendiendo. Lo mismo las solicitudes de asilo que existen actualmente, debido al creciente número de centroamericanos que llega o intenta llegar a los Estados Unidos y que dice se puede resolver en 15 minutos, al estilo de Vicente Fox, de 15 minutos si se contara con ayuda de los demócratas. Hay más noticias de Pisa y Corre. Por favor, Nina Cervantes. Derivado de la contingencia migratoria y en respuesta a las medidas que implementa el gobierno federal para impedir el paso a migrantes de origen centroamericano, la empresa de transportes ADO informó que no dejará subir a sus autobuses a viajeros que no presenten identificación oficial. Con la dolorosa experiencia de vivir el secuestro de familiares cercanos, alumnos del Tecnológico Nacional de México Campus Gustavo Amadero crearon una plantilla inteligente para calzado que pretende salvar vidas. Ya que ellos tuvieron familiares que fueron secuestrados y pues se nos ocurrió cómo podríamos ayudar a que ya no existan más secuestros y pues entre plática de amigos surgió la idea. Acompañado del mensaje, no hace falta viajar con frecuencia al extranjero, ahora podemos comunicarnos mediante videoconferencias, López Obrador subió a sus redes sociales un video en el que se le ve dialogando con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a quien invitó a participar en la mejora de la conectividad en México. El gobernador Kirino Ordaz-Coppel y la embajadora del Reino Unido en México, Corinne Robertson, firmaron un memorándum de entendimiento entre el gobierno del estado de Sinaloa y Gran Bretaña. Este permitirá a la entidad acceder a recursos hasta por 10 millones de pesos para el impulso de proyectos de educación, investigación científica y cultura. Habitantes del municipio mexiquense de Zultepec aseguran que el helicóptero derribado el pasado domingo fue obra de presuntos policías estatales. Asimismo, dijeron que la aeronave trasladaba a una mujer de la tercera edad a un hospital de Toluca, quien iba acompañada por otras dos mujeres y el piloto. Oigan, le agradezco muchísimo al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, que esté con nosotros. Ministro, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Es la primera entrevista que usted da como parte de la promoción de este, ¿qué es su libro? ¿21 o 22? ¿28? ¡28! Oye, doctor. Bueno. Qué bueno. ¿Y va a empezar promoción? Sí, estoy con Random House, con esta editorial debate, y estamos empezando realmente esta promoción del libro. Yo nunca había participado en estos asuntos promocionales. Está muy interesante. Estoy aprendiendo mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pues está padre, porque además va a ser la oportunidad, con su experiencia, con los conocimientos, con los años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a estar hablando de varios temas y lo van a estar entrevistando en muchos temas. Así que va a disfrutar mucho la promoción. Además, somos compañeros de editorial y va a ver que se la va a pasar muy bien. Este es el ministro José Ramón Cosío en 30 segundos. Soy José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, autor de 27 libros. En este momento estoy presentando el libro Voto en Contra, en el cual compilo muchos de los votos particulares y de los votos concurrentes que emití como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 15 años. 15 años. Han pasado tantas cosas, tantos temas sexys que no son sexys también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que en estos 15 años se ha erigido el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el poder que ha obligado a sentarse a discutir a los otros poderes. Pienso, por ejemplo, en el asunto de la marihuana, pienso, por ejemplo, en el asunto del matrimonio igualitario, decirle al Poder Ejecutivo y al Poder Ejecutivo, siéntense y discutan porque hay un asunto de inconstitucionalidad que está en juego en esto. ¿O no, doctor? Efectivamente, la única forma que tenemos de resolver ya los litigios o los conflictos cuando llegan a un punto muy extremo es a través de juicios, porque la gente se espantaría que unos demanden, que otros no demanden. Me parece que es la forma más civilizada que tenemos en este momento de la humanidad. Es que suena a una demanda o va a ser una cosa terrible. Y sí lo es, pero no hay otro mecanismo. ¿Por qué nos molestamos de que alguien presente una demanda, que alguien litigue? Esa es la forma de resolver. Y sí, efectivamente, en 15 años vi muchísimos temas importantísimos para lo que hoy es México. ¿Matrimonio igualitario? Por ejemplo, nos tocaron todos los asuntos, varios estados de la República, personas que iban a hacer su solicitud de matrimonio, dos personas del mismo sexo, el oficial del registro civil les contestaba, no puedo casarlos porque el código civil de la entidad lo prohíbe. ¿Qué estaba siguiendo, digamos? El oficial estaba diciendo lo que le hicieron. En una de esas, a mí me encantaría casarlos, es más, financiarles la boda, yo pongo el mole. No sé si tanto, no sé si tanto. Pero desafortunadamente el código no me lo permite. Efectivamente. Hablen con los legisladores. Entonces, promovían amparo, venían con nosotros, les otorgábamos una sentencia, con esa sentencia que hallaron una orden judicial directa, iban con el oficial y los casaban. Y ese es donde estamos. Se generó una especie de crisis ya hace varios años cuando se hizo jurisprudencia. ¿Por qué? Porque cuando cinco sentencias en el mismo sentido determinan la inconstitucionalidad de una norma, se genera un mecanismo muy simple de aplicación. Es decir, casi es en automático el ejercicio. Entonces, con eso es lo que logramos. Yo decía al principio del programa, ministro, que me parece terrible que en este país sigamos creyendo que si yo le paso la sal, o sea, pásame la sal, Nacho, le paso la sal y se la doy en su mano, usted se va a contagiar de mi mala suerte y no creamos en que las minorías tienen derechos constitucionales como lo que pasó en Sinaloa. Un comentario antes de irme a la pausa, por favor, ministro, de lo que pasó en Sinaloa, echar abajo estos derechos, minar estos derechos de estas minorías. Mire, más allá de lo que hayan resuelto el Congreso, que yo francamente no lo encuentro bien, me parece que sigue estando el mecanismo de amparo. Desde mi punto de vista, la integración actual de la Suprema Corte no ha modificado en absoluto este mecanismo. ¿Qué se le hace a las personas? Más complicado, ¿por qué? Porque cuando se vuelva a dar la negativa el oficial del régimen civil de casarlos, irán con el juez de distrito, el juez de distrito dirá, te dará una sentencia, probablemente terminada en el colegiado, regresarán con la sentencia y dirán, inscríbanos, y tendrán todos los derechos por determinación de justicia. Se les complica un poco más, pero tampoco se está generando una condición de prohibición o de imposibilidad. Que se acuerden quién les complicó más la cosa, que revisen cómo estuvieron los votos en el Congreso y que luego pasen factura, porque esas cosas luego no se pasan factura y se olvidan. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con uno de los temas que a mí me llaman la atención, usted entenderá, es el derecho a la información, es la irreverencia, la irreverencia de un poeta, es la entrega 7, el capítulo 7 de este libro, que se llama Voto en Contra, editado por debate, ahí está el libro Voto en Contra, firmado por José Ramón Cosío Díaz, el doctor José Ramón Cosío Díaz. Vamos a regresar con eso, vamos a regresar con quién dijo, doctor, que es una dinámica que hacemos acá con nuestros entrevistados, le presentamos una frase histórica y usted adivina qué líder mundial la dijo. No la vamos a pasar bien, ¿le parece bien? Me parece muy bien. El doctor José Ramón Cosío, de pisa y corre, no se lo pierda regresando a la pausa. Voto en Contra, voto en contra, se llama el más reciente libro del doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablamos ya en el bloque pasado de estas cosas que pasan en México, que son costumbres, vulnerar los derechos, vulnerar las garantías. Me quiero concentrar por cuestiones de tiempo en la televisión, doctor, en uno de sus capítulos, en el 7, la irreverencia de un poeta. ¿Qué cuenta usted en este capítulo? A ver, fue un señor que escribió un poema en el cual ponía una serie de adjetivaciones, inclusive insultos sobre los símbolos patrios, una sociedad en el estado de Quintana Roo, en Campeche, lo demandó, fue a juicio, lo condenaron, le impusieron unos años de prisión, vino en amparo a la Suprema Corte de Justicia y lo que se nos planteaba era lo siguiente, ¿puede una persona, en ejercicio de su libertad de expresión, decir groserías, decir incoherencias, decir lo que se le pide? Ser irreverente con los símbolos patrios. Estamos hablando de la bandera, estamos hablando del himno, estamos hablando del escudo nacional. Exactamente. ¿Se puede uno mofar de esos símbolos? Ser el timo o está bien establecido un tipo penal que estaba en el Código del Estado. Al final de cuentas, la Suprema Corte, por una votación de tres contra dos, yo estuve en uno de los dos de la minoría, dijeron que no se podría, que había un sentido simbólico, que había una forma de constitución de república, de patria, de nación, etcétera. ¿Y en qué sentido iba su voto a favor? A mí me parece que sí puede ser, es decir, era un ejercicio legítimo, era un poema, más allá de decir, era un buen o mal poema, que es una discusión diferente, yo consideraba que sí se podría, ¿por qué? Porque estaba tratando de hacer una crítica al régimen político, al sistema político, a partir de la denostación del símbolo patri. Qué interesante, doctor. Es un asunto, la verdad, muy bueno. Porque además, son símbolos que muchos interpretan de manera recalcitrante, para poner en riesgo la libertad de expresión de otros. Exactamente. Y esta persona, lo que quería decir, México está en una situación de crisis, México está en una gravedad, México se está desmoronando en muchos aspectos, y utilizaba precisamente la idea de la ruptura de la bandera, del escudo nacional, para tratar de expresar su idea. Ese fue ese asunto muy, muy interesante. ¿A usted le gusta la irreverencia? ¿A usted le gusta ver la irreverencia en los medios de comunicación, leerla? ¿Le gusta que se vulnere de esa manera un estilo de gobernar, una forma de acaparar el poder? Mira, a mí lo que me preocupa mucho es que se trate de generar una estandarización y una homogeneidad, como si todos tuviéramos que pensar, todos tuviéramos que sentir una manera. Igual, a mí eso me parece que es... Como una novela orgüeliana. Orgüeliana. Todos tenemos que pensar, el que discuta, el que cuestione, el que decida, está en una situación. Por eso me parece bastante bien esta forma de la irreverencia. Además, creo que nos está haciendo mucha falta reírnos un poco más de ciertas cosas. Cualquier cosa que dice el presidente de la República u otros servidores públicos en este momento se toma con una seriedad, con un rigor. Hombre, hay cosas que tampoco tenemos por qué todos estar permanentemente aceptados, aceptando todo y asumiendo esto como única verdad. Este me parece que es un buen ejemplo. Muy bien. Le va a gustar mucho este programa. Gracias. Oiga, doctor José Ramón Cosío, ¿qué opina de lo que está pasando con el aeropuerto de Santa Lucía? Que ha estado en los últimos días en las noticias, ha habido una serie de piedras que se le han presentado al proyecto, bueno, por no decir cerros, que se le han presentado al proyecto de Santa Lucía, doctor. Mire, es parte de lo mismo, ¿por qué tendríamos todos que tener la misma identidad, la misma percepción, la misma consideración respecto a las cosas que están aconteciendo? Hay personas que tienen intereses en que el aeropuerto se mantenga, algunos por intereses económicos que no están prohibidos, algunos tienen una idea de protección al medio ambiente, otros están pensando en la seguridad aeroportuaria, otros están pensando en la seguridad de los pasajeros, otros están viendo los problemas ecológicos, el agua, etcétera. Hay ataques ahí integrales, claro, entonces pensar que todo eso es una especie de conspiración a mí francamente no me parece, son juicios otra vez que se están llevando a cabo legítimamente con las formas que están establecidas en la cuestión y las leyes, nada extraordinario, se están otorgando hasta el día de ayer eran siete suspensiones, estas siete suspensiones son de distinta naturaleza y están frenando las obras. Muy interesante en una de las sentencias, dice un juez y me parece muy bien, no estoy prohibiendo el aeropuerto, lo que estoy es pidiéndole que me den la información necesaria para que pueda yo verificar si efectivamente se están cumpliendo requisitos y razones que están establecidas en la ley, ¿qué es lo malo de esto? Otra pregunta de coyuntura, ¿desaparecemos en el Instituto Nacional Electoral? Doctor, hay varios diputados, varios legisladores de Morena que dicen, híjole, yo creo que he leído el discurso del senador Pablo Gómez y me parece... Del diputado Pablo Gómez y tiene una ambigüedad porque dice desaparezcamos el instituto pero al mismo tiempo dice lo que quiero es que los representantes de los partidos políticos salgan. Bueno, esa puede ser... Pero son dos discusiones completamente diferentes. Una cosa son las cuotas de los partidos como en los consejeros en el Consejo General y otra cosa es desaparecer una institución. Entonces, creo que tendría que aclararnos a decir qué es lo que exactamente está diciendo porque he leído las dos cuestiones, por supuesto, no la he escuchado de él pero sí en las dispersas. ¿Conviene desaparecer el INE? No, desde luego que no. ¿Quién va a llevar a cabo las elecciones? Me parecería riesgosísimo. Tiene razón en un punto. Profesionalicemos si queremos más y hagámosle un órgano más técnico todavía. Me parece eso muy bien. Desaparecer al instituto me parece un grave error. Muy bien. Le vamos a invitar a una de nuestras secciones que se llama ¿Quién dijo? Doctor Cocío. En esta sección funciona de la siguiente manera el asunto. Le voy a presentar una frase con dos posibles personajes y usted tiene que adivinar quién dijo esa frase. Perfecto. ¿Le parece bien, doctor? Al final vamos a ver, vamos a verificar porque a nosotros nos gusta verificar en este programa si lo que yo le digo es cierto, si el testimonio efectivamente está comprobado y está verificado. Vamos con la primera. ¿Le parece bien? Es ¿Esto se puede poner sangriento? ¿Quién la dijo, ministro? ¿La dijo el guasón o la dijo Vladimir Putin? Me gustaría que fuera el guasón pero se me hace que es Putin. ¿El guasón? Ah, pero no. Yo nomás me quedé con el guasón. Muy bien. Efectivamente lo dijo Vladimir Putin en una conferencia de prensa refiriéndose a la situación de tensión que se vive en la iglesia ortodoxa ucraniana. Ahí está la frase. miren nada más. Efectivamente al último puso It Could Get Bloody. Se puede poner sangriento. Vamos con otra frase ministro si le parece bien. Nos estábamos haciendo los difíciles pero luego nos enamoramos. Es en serio. Me escribió una carta hermosa una carta bella y nos enamoramos. ¿Quién la dijo? ¿Kim Kardashian o Donald Trump? Pues desde luego Trump. Trump dice a ver quién la dijo por favor Carlita. ¿Quién la dijo? Donald Trump efectivamente la dijo Donald Trump. Refiriéndose a la gran relación que tiene con no su esposa no su hijo con Kim Jong-un ni más ni menos. Ni más ni menos. Voy bien. ¿Le gusta lo que firmamos con Estados Unidos? No, para nada. Para nada. No, para nada. ¿Por qué? Porque me parece que al final quedamos condicionados a lo que él vaya disponiendo en los 45 días y sus psiquiatras. Muy bien. Bueno, voy con la siguiente frase Carlita si te parece bien. Tenemos otra que está más complicada de adivinar. A ver, a ver. Y ahí va. Me atrevería a decir que hemos sido capaces de envasar un agujero negro por primera vez en la historia. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Kim Jong-un, el líder norcoreano. Lo dijo Cerebro de Pinky Cerebro. ¿Se acuerda de la caricatura de Pinky Cerebro? Muy bueno. Iban a querer dominar al mundo. Iban a querer dominar al mundo. Exactamente. ¿Quién lo dijo, ministro? No, el primer ministro de Corea. ¿Quién lo dijo, Carlita, por favor? ¡No! ¡Mire! ¡Lo dijo Cerebro! ¡Lo dijo Cerebro! Sí, es que es muy serio Cerebro. ¿Quiere ver cuando lo dijo Cerebro? No, no, no. Mire, ahí está cuando lo dijo Cerebro, ministro. Me atrevería a decir que hemos sido capaces de envasar un agujero negro por primera vez en la historia. Pero, ¿cómo estará el asunto internacional, ministro, que creemos que fue el líder? Bueno, ahí está José Ramón Cosío, autor de Voto en Contra, editado por Debate de Random House. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber participado en las dinámicas que le planteamos. Esta mañana hay más noticias de Piseco. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no existe una confrontación con el sector empresarial. No hay ningún problema con Carlos ni con el sector empresarial. Nada más les digo que la reforma se aprobó hace cuatro años, se entregaron 107 contratos y el reporte que tengo por eso es una cuestión de información. La demanda de electricidad superó la capacidad de generación en la península de Yucatán, advirtió el Centro Nacional de Control de Energía SENACE, que declaró un estado de alerta operativo en esa región del país. Definitivamente es algo que para nosotros es alarmante. Sabemos que hoy por hoy toda la falta de infraestructuras lo que ha hecho que no llegue el gas natural a la península de Yucatán. Si reciben un audio que relata cómo un delincuente se metió en la cajuela del auto con el objetivo de robar o secuestrar, no entre en pánico. Así lo advierte el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Te llegó un audio en el que te dicen que un delincuente se mete a la cajuela de tu auto para después robarte y agredirte? A mí también. No entremos en pánico. No todo lo que se comparte en redes sociales es verdad. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre relacionado presuntamente con la muerte de tres personas, entre ellas un bebé, en calles de la Alcaldía Tlalpan. De acuerdo con las autoridades, la balacera fue entre grupos delictivos de El Trompas y de Don Agus, quien es líder de la distribución de droga en Ciudad Universitaria. El diario estadounidense Wall Street Journal aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vendió en marzo 7.4 toneladas de oro procedente de las reservas del país. Estas tendrían un valor de 300 millones de dólares y serían refinadas en África para así evitar las sanciones estadounidenses. Oigan, por cierto, a propósito de lo que estábamos hablando con el ministro José Ramón Cosío, hoy, hace unos minutos en esta mañanera cotidiana del presidente López Obrador, dijo que hasta 2021, después de la consulta de revocación de mandato, es que su gobierno estaría interesado en realizar cambios a las leyes electorales. A propósito de la discusión que estábamos planteando aquí con el ministro José Ramón Cosío, eso es lo que está pasando de último momento. Y ayer mucho en las redes sociales, Cristian, no sé si viste el video de Ángela Merkel, la canciller mexicana, me estuvieron preguntando qué era lo que habíamos visto en redes sociales. Miren cómo Ángela Merkel, en esta imagen que está dando la vuelta al mundo después de que el martes en un acto oficial con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sufrió un ataque de espasmos, miren nada más, que hizo evidente una dificultad de mantenerse de pie. Ella es Ángela Merkel, miren cómo está temblando, miren estos espasmos. Al ser cuestionada por la prensa, casi una hora después de lo que ocurrió, pues Merkel le dijo que bebió tres vasos de agua y que se sintió mejor después de eso, porque estaba deshidratada. Esa es la explicación oficial que tenemos de la propia voz de Ángela Merkel a propósito de lo que me preguntaban ayer en redes sociales, de lo que estaba pasando con ella. Cumple 65 años el próximo 17 de julio, dijo que va a dejar la política cuando acabe su mandato, ninguna fuente del gobierno alemán se ha pronunciado más allá de lo que dijo Ángela Merkel de estaba deshidratada, me eché tres vasitos de agua. Vete tú a saber qué hizo el lunes en la noche, como para andar así. Pero bueno, que se echó tres vasitos de agua y que se tranquilizó el asunto. Hasta el momento, insisto, ninguna otra fuente del gobierno alemán ha dicho una cosa distinta. Así llegamos al final de Pisa y Corre. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Se quedan con Sal y el Sol. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.